¡CNC! ¡CNC! En el 47º Festival Folclórico Colombiano ¡Mi casa está de fiesta! De nuevo, muy buenos días para todos, apreciados colegas Para el Senado Regional de Oliva es un gran privilegio Cada año contacto su presencia aquí en el lanzamiento De este festival gastronómico en su decimoquinta versión El agradecimiento muy especial porque son ustedes los encargados De compartirles a propios y visitantes Los detalles y la oferta gastronómica que tiene el Senado Regional de Oliva En este festival que ya cumple 15 años Y que es el escenario propio para visibilizar Lo que es capaz de lograr y de hacer el talento Sena En este caso el talento Sena del Centro de Comercio y Servicios En este caso le doy la palabra a doña Bessy Garciel El presidente de la Corporación Festival Folclórico Para compartirnos lo que significa esta alianza estratégica Que siempre tenemos entre el Festival Folclórico y el Senado Buenos días Muy gracias a Sena De verdad que Sena ha sido un aporte importantísimo Para el Festival Folclórico colombiano Llevamos muchos años Estando aquí en el Sena Venimos, traemos sus grupos folclóricos que vienen ahí Traemos las reinas Hacemos una presencia de lo que es el Festival Folclórico Aquí en el Sena Porque creemos que a través de demostrar lo que es el Festival A toda esta gente estamos haciendo cultura Yo creo que todos los que estamos aquí Estamos porque queremos que este Festival Folclórico colombiano Siga siendo un patrimonio cultural y artístico de la nación Queremos que siga siendo la fiesta folclórica más grande de Colombia Ustedes, ustedes que son los comunicadores Ustedes que le están contando a todo el mundo lo que hacemos Queremos decirle que nos ayude a todos A todos los que queremos esta fiesta A todos los que hemos luchado por esta fiesta Que sigamos conservándola Conservándola como un patrimonio Como un patrimonio cultural y artístico de la nación De verdad, será mil y mil gracias Porque ha sido un aporte importantísimo Para que esta fiesta llegue a lo que ha llegado hasta el momento Mil gracias Y a continuación le damos la palabra al dueño de la casa Que es nuestro anfitrión y encargado De dirigir y liderar el Centro de Comercio y Servicios Que en cada festival recibe entre 4.500 y 5.000 visitantes Durante estos dos días Y que ha ultimado importantes detalles en esta versión 2019 Con todo respeto, el dueño de la casa El dueño de la casa del Dr. Félix Bueno, muy buenos días a todos La verdad es invitarlos al XV Festival Astronómico de Escena En el marco del Festival Folclórico Colombiano Fue una idea que se comenzó hace 15 años con el Dr. Félix Que fue de la idea para hacer un festival Donde se muestre lo que hacen nuestros aprendices Todos nuestros estudiantes Y como proyecto formador Nació el Festival Astronómico Donde intervienen todos los aprendices Del Centro de Comercio y Servicios Los del área contable Llevan toda la contabilidad Los insumos Los trabajadores de panadería Los de mesa y bar Hablo de contabilidad El área de mercadeo Hace toda la publicidad El área de salud Trabaja todo el tiempo con los aprendices Porque siempre recibimos A veces 100.000, 7.000, 8.000 invitados ¿Sí? Entonces esto ha sido más Como todo un proceso formador Un proyecto de formación A sus aprendices Ya un día les va a contar más detalles El Dr. Félix Pero la verdad es Como hace 4 años Empezamos con un país invitado Empezamos con el Perú Vino el embajador del Perú Y dijo ¿Sabe qué? Cuando necesiten Los seguiré acompañando Y quiero ser País amigo de ustedes Por eso siempre viene Como país amigo Porque ya fue invitado También estuvimos a Francia Tuvimos a México Y ahora en el país invitado Para la comunidad Que está ahí Ahí tienen ustedes El video Con el embajador de la India El verdadero embajador de la India ¿No? No entendemos Donde El embajador garantizó Con la asistencia De la Y Loche Para todo este evento De gastronómico También como son invitados Está la zona Pacífico Pacífico De Colombia Queremos es la zona Pacífica No en el país del Cauca No en el 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 Cauca Es la zona pacífica Que es más de la descendencia negra Que es más de todos los mariscos De cocina paisal negra De esta costa pacífica Y Para las 12 regionales Que están invitadas Hasta el momento Ya han confirmado 5 regionales Que van a asistir Pero son 12 Estas van a confirmar Las otras Entonces bienvenidos Y continuamos Con el doctor Félix Muchas gracias Recordemos que nuestro festival Se cumple el 28 y 29 de junio Y precisamente Para compartir Todos estos detalles Y el aporte Que se tiene Con este festival A la región Y la palabra del doctor Félix Vamos Triana Gaitán Director del CERN Sí Buenos días Lo que todo Agradecerle a todos ustedes Que nos sigan acompañando Y todos estos procesos Que hacen SENA En el Póxima Como lo decía El subjetivo de Centro Cuando estamos Estamos llegando A la versión número 15 Del Festival Gastronómico Evento que tiene un objetivo Y que nunca dejaré De resaltar Y es mostrar Las habilidades Los conocimientos Los conocimientos Las competencias De nuestros Aprendices Que son los protagonistas De estos procesos En este caso Los aprendices De cocina Y los aprendices De MSVAR Que acompañados Con otros aprendices De áreas como logística De mercadeo De la parte contable Son los que planean Desarrollan Y evalúan El festival Porque es de ellos En ese sentido Este año En el dato de continuidad Baja Tener un país invitado Que está confirmado La presencia De India Confirmado ya Por el embajador Y un país Que sigue siendo Aliado nuestro Que es Perú ¿Sí? Que fue el primer país Que aceptó la invitación Cuando se tomó La decisión De internacionalizar El festival A nivel de De la regional De tercera Confirmada Subinamarca Caldas Centro Nacional De Hotelería Y Valle Como atractivo El festival Aparece De nuevo La cocina en vivo Que es Un evento Que permite Al público Tener de cerca Al instructor A los instructores A las aprendices En desarrollo De la preparación De un plato Determinado Le contaremos Con el John Frey De la Caterinos Haremos la segunda Versión De pasteleritos Para niños Que es La aproximación Que le ofrecemos A los niños Para que se vayan Acercando A la pastelería Y Se tiene Algo interesante Y es que La alianza Con Tapagoja De la guarniente De nuestro departamento Se estará presentando La versión Del momento Priory ¿Sí? Fruto del proceso De investigación De los aprendices Y del instructor De mesa Y barco Aspiramos a tener Como siempre Entre 5.000 6.000 visitantes En los dos días Viernes La apertura Se hará A partir De las 9 de la mañana Y se estará Hasta las 5.000 de la tarde De igual manera El día sábado Algo importante Para que nos ayuden Ustedes El día sábado Estamos contando Con el apoyo De corto lima Para que los visitantes Puedan paquear Sus vehículos Y lechos Parqueaderos Dado que Como ustedes han visto La parte lateral Donde la gente Antes paqueaba Fue convertida En ciclón ruta Y como tal La Secretaría De transporte No nos autorizó Paquear ahí Vamos a de igual manera Habilitar Algunos Espacios De parqueaderos Internos También para visitantes De tal manera Que la gente No tiene incomodidad De dar su carro ¿Sí? De seguro Y pueda Delectarte A la vez De los diferentes Puestos Que se tienen Los precios Son asequibles Porque no es Interés del SENA Obtener utilidades Lo único Que nosotros Se cobra Es El costo De los materiales De formación Utilizados En la preparación De los planes Entonces Los precios Estarán entre Los ocho mil pesos Y los veinte Veinticinco mil pesos Que yo creo Que un plato De alto nivel No lo consigue En ningún restaurante Por ese plato Esa es En sí Lo que es El Festival Gastronómico Enmarcado En el Festival Portólico Nacional Aquí nos acompaña Betty Que es nuestra Estratégica Para traer Los grupos Al festival Traer la reina Lo posible De tal manera Que sea un evento Que nos permita Recrearlos Estar tranquilos Compartir con la familia Y fuera de eso Construir país A través del SENA Muchas gracias Gracias El maquillo oficial Y el festival Y seguimos avanzando En esta recopilación Y recuperación De esos valores De Tolima Entonces también Se ha hecho esa alianza Con la fábrica De mejores Para el mojito El instructor Diego Bienvenido A nuestros colegas A los colegas De los medios de comunicación En que consiste Esta innovación Muy buenos días Espero que nosotros somos Comunidad De todos estos medios Que están ayudando A promoverlo A promoverlo En nuestra región Es de verdad Una alegría inmensa Por enfrentar con ese apoyo Para este año Precisamos Seguir apoyando Lo nuestro Apoyando lo regional Sabemos que La guardia de Taparroja Es un producto De lo nuestro Es de aquí Por eso queremos resaltarle Por eso hemos llegado A ese convento En el cual Buscamos Formar Un consumo Responsable Porque sabemos Que el alcohol Es para pasar Un momento alegre Un momento feliz Un momento de irresponsabilidad Que nos conduzca A procesos negativos Por eso Nosotros vamos A realizar Preparaciones de bebidas A base De elaboramiento De tapa roja Reduciendo ese Potencial De licor Y así Permitiendo que ese Consumidor Logre Estimularse De una forma positiva Y que sea Para un momento agradable Que descubra Que el agua niente No es solamente Para consumirlo así En su presentación normal Sino para poderlo Disfrutar a través De unos hoteles Por ejemplo Tenemos el mojito criollo Ah, que es el mojito criollo Pues el mojito criollo Es el limón Pero en vez de Hoy trajo bienvenido Cuéntenos Qué otros Delicios Y preparaciones Para encontrar Los visitantes Al Festival Gastronómico Vale, muy bien Buenos días Bienvenidos todos Como ya está adicional Nuestro Festival Gastronómico Y que recontenemos En Socarla Los varios ya nos conocemos Este año Hay sorpresas ¿No? Hay invitados especiales Está el tema Del consumo responsable Que fue lo que nos pareció Más importante Pero el consumo responsable Se logra cuando No cuando se prohíbe Sino cuando Se hace de manera racional Entonces Esa es una de las actividades Educativas Que más promueve el seno No queremos que la gente Se embriague Sino que empiece a aprender Cómo se debe consumir Un alcohol O cualquier otro tipo de bebida Adicionalmente a eso Tendremos como siempre La muestra De nuestro café Vamos a tener el show Especializado De barismo Que también Está de tendencia En el mundo En Colombia Estamos viendo Cada día más Los cafés especiales Se están posicionando Se están exportando más Nuestros agricultores También están convencidos De que un café especial Nos puede ayudar Ahora bien Si no lo mostramos Y si no logramos Dar el nivel que requiere Pues seguramente Nos vamos a quedar ahí ¿Qué esperamos Con el tema del café? Porque un mercado Como el mercado de la China Con más de 1.200 millones De habitantes Que no conocen el producto Que ya están empezando A apreciar el café Nos podría dar Una época parecida La abundancia cafetera Cuando los Estados Unidos Era el mayor corporal De café 250 millones de personas Nos mantuvieron Vivos todo el tiempo Imaginemos 1.200 millones de personas Consumiendo café O al menos O al menos el 10% Pero a partir de café especial A partir de café Que sea reconocido Y como todos Lo sabemos El Tolima es uno De los departamentos Con el mejor café En el país Eso es indiscutible Tenemos que hacer La tarea de mostrarlo Digamos que Nuestro competidor principal Que es Huila Nos está mostrando Como hacen con el café Pero nosotros tenemos Cafés en campeonatos mundiales Ganadores El anterior Campeonato mundial De baristas Se hizo con café de Tolima Y ese café Fue una mezcla especial Entonces Ese café de Tolima Además de ser El segundo productor nacional Pues tiene que ponerse En la palestra Y tiene que decirse Entre nosotros Es un producto Espectacular Que además Se puede combinar Con otras bebidas Que puede servir Para acompañar alimentos Que en Europa Ya lo están sirviendo En copas de vino Para catarlo Como se cata un vino Entonces Estamos llenando Ese nivel altísimo Que en los restaurantes Con este ya Michelin Con el conocimiento Michelin Que es uno de los más importantes A nivel gastronómico Estamos sirviendo Café en copas de vino Eso es un nodo muy importante Y ese café Que se está sirviendo Es café colombiano Es decir Cuando uno se entra A comparar el vino Que tiene historia Que tiene tradición Que puede tener Además de un siglo o dos Con un café Pues a mí me parece Que esto es el fenomenal Y me parece Que es una forma De entrar al mundo En el que Independiente Pues de lo que Producen alcohol El alcohol Lo ponemos así Como medio ajá Mientras que el café Lo ponemos así Como que Como que con cuidado Pues puede ser Una comparación interesante También vamos a estar También vamos a estar Con nuestro acostumbrado Show Flair Que es la presentación Artística De como se hacen Preparaciones de bebidas Que también está De nuevo Entre los jóvenes Eso le gusta mucho A mi ya no Ya muchos minutos Y nosotros no Y lo comparamos Tal vez con el muchacho Y le decimos A por que tira botellitas al aire Pero este no es El lanzar la botella Por lanzarla Es un ejercicio Que se practica Y que hace Bastante esfuerzo En el que Todos los días Un chofer Bartender Tiene que estar entrenando Seis, ocho, diez horas Para mostrar Como hace Las mezclas Y las combinaciones De licor Pero a través De un activerrista Que no se vea Solo como el que Está detrás de una barra Sino que se vea Al artista Que está detrás De la preparación De un coctel Y que al mismo tiempo Comillas Con ese ejercicio Que hace ahí Resambla la preparación Y le quita tiempo Al que consume mucho O sea, no va a consumir tanto Va a estar más pendiente Del show Que del consumo Entonces eso también Ayuda de manera responsable Quien viene Es un egresado nuestro Que ya lleva Más de diez años Practicando este ejercicio Campeón nacional Tres veces Es campeón Panamericano Ya participó En el mundial En el show Claire Bartending Pero pues no quedó En primer lugar Pero quedó muy bien Y eso es un reconocimiento También nacional No porque somos Los más bebedores Sino porque tenemos La gente con la Experticia Para decir Aquí hay gente Que es capaz de hacer Cosas grandes Importantes Otro egresado nuestro Que también viene ¿Le gustó? El muchacho Llegó a clases en el SENA Y dijo Me gusta esto Y empezó a jugar Con las botellitas Por ahí en los corredores Y ya también Ha participado Tres veces En campeonato nacional De que ha recibido Entonces Interesante Porque además No solo en el fred Sino en el café También hemos quedado Campeones regionales De barismo Hemos tenido Medalla de Plata Air Skills Hemos participado En varios eventos Nacionales Ojalá participemos En eventos internacionales Con el café Entonces fíjense Como estos componentes Se han integrado De una manera espectacular En el mundo De los alimentos Porque gastronomía No solo comida Gastronomía Implica alimentos Y bebidas Y la bebida Es de carácter importante Eso Les puedo contar Por ahora Tendremos Como Ya es tradicional También nuestra Carta de vinos Vamos a Hacer una carta De vinos diferente Esta vez Vamos a trabajar La parte hedonista Y a veces Hacemos una carta técnica Y como que No estamos En el ambiente Para toda la literatura De la historia De los vinos Los componentes Etcétera, etcétera Porque se puede Por alguna hora Hablando del vino Y podría durar Seis meses Hablando del vino Pero como Es un ambiente De fiesta Es un ambiente Folclórico Es un ambiente Vengo a disfrutar Vengo a pasarla bueno Entonces vamos a trabajar Una carta hedonista Que como bien Ustedes conocen Es una carta Que se hace por Un placer Pero ¿Cuál placer? Y eso es lo que Vamos a buscar En esta carta ¿Cuál es el placer Que despiertan los Cementidos Y del alma El consumo Viva? ¿Y por qué es importante También consumirlo Responsablemente? Es decir Para las propiedades De salud que tienen Lo mismo que el café A mí me van a dar Muy interesante Esa va a ser Después de esta participación Los instructores Vamos a estar aquí Dispuestos a colaborar Con todo el tema Nuestros aprendices Van a ser los protagonistas Del evento Pues ellos son los protagonistas De la institución Nosotros somos el soporte Que está detrás De la cortina Pero ahí estamos todos En función de Dar esto mejor De lo mejor De la institución Para todos ustedes Muchas gracias Gracias a nuestro instructor De mesa y bala A nuestros instructores Que van a estar a cargo De este espacio Entramos en materia Instructor Jorge Luis Pues bienvenido Un año más En la versión En la decimoquinta versión Del festival gastronómico Ustedes le han encargado De antojarnos a todos Para que los aquí presentes Se decidan Hasta el viernes 28 Y sábado En el festival gastronómico Hablemos de los platos Que se van a tener Muy buenos días a todos Bueno, para la Esta versión del festival gastronómico Como lo ha dicho el INSE Siempre hemos manejado Una estructura de festival Primero pues Quiero aclarar que es Una actividad De conocimiento De fortalecimiento De las competencias Laborales De nuestros aprendices Pero también Es una apuesta Es una apuesta Del SENA Y del SENA Regional Tolima Por la gastronomía Para que haya Un reconocimiento De la cocina tradicional Pero también Hay un reconocimiento De la cocina nacional Y para que haya Una fundamentación Amplia En conocimientos De la gastronomía Internacional Porque nosotros No somos ajenos A la globalización Y cuando hablamos De un mundo globalizado Pues nuestros aprendices Deben tener Las capacidades Para intervenir Y ser profesionales De un mundo globalizado Sea en Gastronomía Organización Servicio al cliente Entonces En ese orden de ideas Se estructura Un festival Gastronómico En donde siempre Hay un país invitado En este caso Ya lo ha mencionado Allí ya estuvimos Ultimando los detalles Con el chef Que va a estar encargado De un chef de la embajada Que tiene su establecimiento Gastronómico En Bogotá Con un amplio conocimiento Nos va a acompañar Junto con su familia Y va a estar Con nosotros En el festival Prácticamente toda una semana No solo En la preparación De los menús Sino en el fortalecimiento De las competencias De nuestros aprendices Va a estar enseñándoles A ellos Sobre la cocina De su país Sobre las especias Que es un tema Muy importante Y que nosotros Pues queremos Ahondar en ese tema Y creo que hemos Insistido demasiado en ello Van a venir Nuestros amigos Los chefs del Perú De la embajada Van a acompañarnos Con su muestra Gastronómica Realmente Es otro atractivo Es una gastronomía Que nos tienda a nosotros La oportunidad De poder Medir en qué Estado Estamos nosotros En saber Cuáles son Nuestras dimensiones A nivel cultural Y pues siempre Nos ha apoyado Con esa rica Y variada Gastronomía A nivel nacional Queremos hacer Reconocimiento De la cocina del Pacífico Creo que pues Todos ya hemos tenido La oportunidad De informarnos Por el tema De hablar Pero hay un tema Muy importante Y es el Reconocimiento De sus valores Gastronómicos A nivel nacional Ustedes saben Que hay una apuesta También del Ministerio De Cultura Hay una apuesta Del Ministerio De Comercio Industria y Turismo Colombiano Que todavía no lo hemos definido Porque realmente Nuestra cultura Gastronómica Y nuestras cocinas Son campanadas Que realmente Hacer preferencia Un solo plato No creo que alcanzaría Hasta que no hacer A todos nosotros Los gastronomos Y a los cocineros Entonces realmente Lo estamos regionalizando Estamos Haciendo propuestas A nivel regional Para que realmente La gastronomía colombiana Sea difundida Un todo Una integralidad Una 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 apuesta En firme Lo que son Nuestros sabores Y texturas Y lógicamente Nuestras regiones Naturales Darles un adecuado Tratamiento Y dar una trascendencia Generacional Ustedes saben que La cocina tradicional ¿Si? Parte de la tradición oral Y siempre hemos insistido En eso Nosotros con nuestros Aprendices Trabajamos aquí Un tema De tradición oral Ellos Trabajan con una Con una investigación Que hacen en su familia En su hereda Y hacen una recuperación De algunos valores O de los valores Gastronómicos tradicionales De su familia Y los llevan A una receta A una receta Técnicamente elaborada Y eso es lo que Vamos a hacer acá Vamos a trabajar Con la astronomía Del sur de Tolima Con unas aplicaciones culinares Con unas innovaciones En cuanto a Tramaje A procedimientos técnicos Porque la cocina Pues lógicamente Por muy pristina O muy pura que sea Pues tiene que obedecer A las transformaciones Del mundo Y a las buenas prácticas De manufactura Entonces En esa orden de ideas Ellos vienen trabajando Con equipos modernos Respetando algunas Técnicas ancestrales Y la otra Haciendo una adaptación De las recetas Y eso es lo que van a encontrar Ustedes En las 30 puntos ¿Sí? De exposición De alimentos En donde nos van a acompañar Regionales De nuestro país ¿Sí? Ya afortunadamente Distrito Capital Pilleta Pilleta Caldas Pues nuestro invitado Que es la cocina del Pacífico Nos ha confirmado ¿Sí? Tenemos también invitado Pues al departamento También a Santander Santander La construcción En esa cocina En esa cocina Que se ha adaptado En la cocina internacional En la cocina En la cocina Entonces nos vamos a Entonces nos vamos a ubicar En la cocina Entidades públicas Cajamarca Y eso es lo que vamos a presentar El gastronómico Nosotros lo que pretendemos Es realmente Que nuestros aliados Que nuestros vecinos Que la comunidad Que las entidades Conozcan y sepan Que el SENA puede desarrollar productos Puede desarrollar actividades conjuntas con ellos ¿Sí? Y puede generar un nuevo conocimiento No solo a nivel de la producción primaria Sino de la aplicación de los productos Y en este caso de la gastronomía Hacer esa exaltación realmente Es lo que se pretende Generar otro ámbito Otro conocimiento Entonces No me resta más Que seanles buen provecho No sé que más van a intervenir Pero es de buen provecho Y estamos hablando Después de la demostración Y a sus órdenes Y 28, 29 Vamos a estar dispuestos A trabajar con ustedes Esperamos que nos acompañen todos Así como vinieron hoy Y que realmente Las actividades Sean bastante eficaces Y que nos generen Un nuevo conocimiento Y es Nuestra meta Es la formación de estos muchachos Tenemos 150 muchachos En formación Pero aparte No hay 800 personas Detrás de este evento Para que realmente sea un éxito Es un esfuerzo De funcionarios Administrativos Entonces Es regional Tolima Es el Tolima realmente El que está generando esta apuesta Y que afortunadamente Ya tenemos 15 elecciones Y esperamos contar con ustedes En las siguientes Un feliz día Un buen provecho Compraventa Medellín Casa Comercial El mejor avalúo Para sus joyas Electrodomésticos Y motos Ignoraciones de taxis E hipotecas Compraventa Medellín Número 1 Calle 16 Número 3 108 Teléfono 261 65 87 Compraventa Medellín Número 2 Carrera 4 Estadio Número 30 28 Teléfono 265 04 58 Ibagueto Lima 18 Años de experiencia Bueno Muy buenos días ¿Cómo están? Mi nombre es Lery Botelho Soy instructora de escena Ya llevo con ellos 3 años Bueno Nos hemos decidido entrar con la propuesta cubana Hoy les traemos unas brochetas de pescado Bien marinadas con mojo de ajo Mojo de ajo Particularmente El plato insignia de ellos es un mojo de ajo El yuca con mojo de ajo Si Esto es una marinada Que particularmente ellos le agregan a todos los lados Pescado Cerdo Y viene Ellos la implementaron Cuando hubo inmigrantes españoles europeos Ellos utilizan mucho el mojo Que es como una marinada muy picante Hay mojo verde Hay mojo rojo Entre otros Pero ellos le agregan una variante Una diferencia con un tanto de dulce o ácido Que es la naranja ajo Si entonces una marinada muy sencilla que viene con naranja ajo Bastante de ajo Y el vaso de ajo de la plantas como oregano seco, perejil, vinagre a raseno Si Esto es como una alimentada También conservadita Y marina cualquier clase de carne Entonces decidimos manejar pescado porque Combinamos bien con los ácidos Si En la patagonia Ustedes saben muy bien que ellos tuvieron la musculatura muy similar a la de nosotros También hubieron muchos ingredientes africanos que implementaron el plátano Ellos les llaman dopión a la batacona que nosotros utilizamos Viene con una choc de cerdo Un cerdo marinado en una producción de 4 horas con una salsa de foco Le cambiamos unas cositas para que la gente pueda vivir con el cerdo Entonces esa es la propuesta que traen los chicos este año Viene con lo que se acompañan como un arroz con gris Que es un arroz con gris o algo para otro Y con unas cajas de madura Entonces esa es la propuesta que vamos a tener ahora del 28 de octubre Acá traemos como un pequeño abrio de otras que espero que les guste No sé si tienen alguna otra pregunta Y como conclusión vamos a presentarle a todos ustedes las palabras del director Doctor Félix Ramón Triana Para seguir convocando en estos 15 años de una feria de platos, sabores, de todo tipo Que creemos que los ibaguereños, tolimenses, colombianos y en todo el mundo A través de Channel Plus y Youtube pues los esperamos aquí en el Sena de Ibagué Doctor Félix son 15 años que evaluación se puede hacer de esta actividad que ya lleva su tiempo Si efectivamente usted lo ha dicho muy bien Este festival nació casi tímidamente Recuerdo estaba recién llegado yo al Sena como director regional Y venía de vivir una experiencia parecida en la ciudad de Bogotá Donde tuve la oportunidad de asistir a un festival gastronómico Y llegué y le decía a Álvaro Frey al subdirector de centro Oiga será que nosotros con formación en cocina, con formación en mesa y bar Con formación en mercadeo, en logística No somos capaces de organizar un evento como el festival gastronómico Afortunadamente él se animó, nos animamos todos Y hicimos el primer festival Hoy, 15 años después usted me dice que lo evalúe Yo tengo que decir que fue una buena decisión Porque permite que conozcan al talento humano que se forma en el Sena En cocina, en mesa y bar Y en las áreas transversales que apoyan la organización de este evento Déjenme decirles que el evento termina el 29 Y más o menos un mes después se empieza a organizar el evento del año entrante Cada evento nos ha dejado experiencias buenas Algunas cosas que tenemos que aprender Algunas cosas que tenemos que mejorar Las hemos mejorado Y seguimos mostrándole a la ciudad de Ibagué y al Tolima y a Colombia Que la gastronomía tolimense, la ancestral Es tan rica como la cocina de otros departamentos Que hoy en día se tiene un talento humano de alto nivel Que se tiene un talento humano capaz de inclusive De montar sus propios negocios Yo a mí me gustaría que hicieran un recorrido Y creo que en Ibagué no hay menos de 10 restaurantes Cuyos propietarios son egresados del Sena Que a través de Recursos Fondo Emprender Han podido implementar sus negocios Hemos coayuado a elevar el nivel de gastronomía en el Tolima Y creo que se han cumplido los dos objetivos Primero, mostrar a nuestros aprendices Y segundo, abrirles puertas a ellos mismos Para que sean ellos empresarios de esta área tan importante ¿Usted qué va a hacer, doctor Feli? Porque yo he estado asistiendo siempre en la feria Y ya ese sitio donde presentan Se queda muy, muy pequeño Se ha crecido inmensamente ¿Usted qué ha pensado frente a eso? Porque cada día es más gente la que viene Sí, mucha gente nos ha dicho lo mismo Pero hay que tener en cuenta Y hay que tener mucho cuidado con esto Y es lo siguiente, estamos manejando alimentos Para poder sacar la feria El Festival Gastronómico del Sena Tendríamos que tener el apoyo y respaldo de instituciones Que primero nos permitan tener un espacio mucho más amplio que el Coliseo Pero al mismo tiempo que nos permitan tener espacios donde podamos implementar cocinas Y podamos tener toda la tecnología que se requiere Para manejar alimentos ya sea en frío o en caliente Porque por decir algo El pescado, el pollo Una mala manipulación de un alimento de esos Automáticamente nos genera un producto Que va a generar daños en la salud Usted se imagina que Dios no lo quiera Y eso por eso hemos sido muy tímidos en ese sentido Que nos equivoquemos y corramos el riesgo No lo podemos hacer Mientras que no sean esas condiciones La decisión al menos de esta dirección regional Es mantener el festival aquí en escena Porque tenemos todos los espacios Ya para finalizar Porque hay muchas personas que están en espera de su entrevista Doctor, extra cámara le escuché algo muy interesante Usted decía que el SENA debe sacar egresados empresarios Importantísimo es esa frase que le escuché Sí, y lo estamos haciendo Estamos haciendo porque desde que llegamos al SENA Implementamos la unidad de emprendimiento Todos los aprendices del SENA se forman en emprendimiento Tienen las bases para que sean capaces de llevar una idea A un plan de negocio El SENA implementó el Fondo Emprender Se hacen convocatorias Se tienen más o menos 20 profesionales asesores En la implementación de los planes de negocios Y ahí ya hay ejemplos, ¿no? Ahí cualquier cantidad Mucho, sí Más de 220 unidades productivas nuevas en el Tolima Han sido fruto de las convocatorias Fondo Emprender A través del Fondo Nacional de Recursos Semilla Para iniciar las ideas de negocios Eso es muy cierto, mi doctor Doctor Ferri, muchas gracias Y que aspiramos que todos los tolimenses Y extraños y propios y turistas Estén en el SENA ¿Cuándo es, mi doctor? 28 y 29 de junio O sea, viernes 28, sábado 29 A partir de las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde, a los dos días Acá en el Coliseo Acá en este ambiente de mesa y bar En el ambiente de pastelería Vamos a utilizar unos corredores externos Vamos a utilizar el espacio BabyCour Es decir, creo que somos conscientes De que tenemos que ampliar para generar comodidad Muchas gracias, Félix Señor, a ustedes muchas gracias La más amplia gama de accesorios Repuestos y bicicletas La encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 616 Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120 277-3335 y Baguette, Lima Ciclo Holguín, más cerca de ti La señorita Betty García Quien es la principal, el personaje principal De todas estas fiestas Pues como responsable de la empresa Que lleva a cabo, una empresa cultural Que lleva a cabo nuestro cuadragésimo Cuadragésimo séptimo Oficial por Perú colombiano Queremos, señorita Betty Nos dé cómo está toda la preparación Hoy estamos aproximadamente 18 de junio Viene la época dura de las fiestas La veo aquí en este festival En el Sena de Gastronomía También aquí participando Pero el avance para todos Nuestros televidentes de todo el mundo Y de Colombia Y de los departamentos es Cómo van las fiestas para animarlos Porque necesitamos que vengan Bueno, mil gracias a ustedes Yo pienso que ustedes Los medios de comunicación Son las personas Las más importantes Durante estos eventos Porque ustedes le están contando A todos lo que estamos haciendo Lo que vamos a hacer Y lo que queremos hacer Por esta ciudad Por Ibagué Que sigue siendo la capital musical De Colombia Sí Vamos a celebrar el cuadragésimo séptimo Festival folclórico colombiano Que es un evento Netamente cultural Es un evento Al cual hemos querido Darle mucha relevancia A la parte cultural Es así como por ejemplo Tenemos Encuentro municipal del folclor Encuentro departamental del folclor Encuentro nacional Tenemos festival de festivales Y tenemos Encuentro internacional Total de que Quien quiera ver a Colombia folclórica Viene y se sienta en Ibagué Viene y se sienta En un centro comercial Viene y se sienta En un parque En el Murillo Toro Es decir Se sienta Y ve pasar Colombia folclórica Entera Y tenemos La importancia Que nosotros queremos Darle a esto Es que queremos demostrar Que Ibagué De verdad Es la capital musical de Colombia Y la capital cultural de Colombia Hay muchas personas Que todavía no se han enfocado En que son las fiestas Y bien es Es a otra cosa Pero usted siempre ha dicho Que es para conocer el folclor Vamos a contextualizar Porque la gente Tiene que venir a eso Con los niños sobre todo Para no perder Las tradiciones culturales Que es la que tenemos que conservar Exactamente Las tradiciones culturales Es lo que tenemos que conservar Lógicamente Que dentro de esta parte cultural También va la parte de la fiesta Porque a la gente le gusta también Tener su fiesta Pero lo más importante De este festival Es la parte cultural La parte donde vamos a mostrar Esa cultura colombiana Vemos Vemos La costa atlántica Si queremos ver Folclor de la costa atlántica Folclor de la costa pacífica De los llanos orientales De la De la zona andina Venimos Venimos Nos sentamos en Ibagué Y vemos correr Completamente a Colombia Y no solamente vamos a ver Tenemos Diez grupos Internacionales Diez grupos Del festival De festivales Que son grupos Que han estado ganando Encuentros Nacionales E internacionales Así que De todas maneras Queremos invitar A toda Colombia entera Porque queremos demostrar A través de este festival De este cuadragésimo Séptimo festival Folclórico colombiano Que de verdad Ibagué La ciudad musical Y la capital musical De Colombia Y una ciudad Donde hay cultura Una ciudad Donde se tende al turista Y que todos queremos Mostrar De verdad Lo que somos de Ibagué Lo que somos en Ibagué Cultos Folclóricos De diferentes maneras Vamos a sentarnos A ver Pasar un desfile Maravilloso Un desfile El 30 de junio Donde vamos a tener La presencia Del carnaval De Barranquilla Vamos a tener La presencia Del carnaval De blancos y negros La presencia De los joroperos Y la presencia De los joroperos Es decir En este desfile Del 30 de junio Vamos a tener La presencia De cuatro grupos De cuatro Fiestas nacionales Que tenemos Fuera de lo que tenemos Toda esta cantidad De grupos Esta cantidad De gente Que va a estar Con nosotros Desfilando Por estas calles De Ibagué La reina Ya sabemos Quienes son las reinas Sabemos Si son 21 De la parte 20 reinas internacionales Perdón Nacionales Municipales Ah municipales Tenemos 21 20 del departamental 20 del nacional Y 7 del internacional Uy pero estamos ya Este año mira Hace muchísimo tiempo No contábamos Por ejemplo Con la presencia De San Andrés Y vamos a tener La presencia De esta bella isla De este bello Folclor de la isla Lo vamos a tener Nosotros aquí en Ibagué Y también rompimos Ibras con las reinas De acá En los locales 21 Completamente Las niñas están muy bonitas Son niñas que se han preparado Completamente Que están dispuestas A la que gane Porque no ser la reina Nacional del folclor Yo he dicho porque Una niña de estas De Ibagué No puede ser la reina Nacional del folclor Se prepara Y llega a ser la reina Nacional del folclor Bien señorita Betty Con sus palabras Con su voz Invitemos a todos A todo el mundo A Ibagué Bueno Queremos invitar a Ibagué Capital musical de Colombia Queremos demostrar A través de ese Cuadragésimo Séptimo Festival Folclórico Colombiano Que es un patrimonio cultural Y artístico de la nación Que Ibagué Es una ciudad Que sabe de folcloro Una ciudad Que sabe atender a la gente Y una ciudad Que va a recibir A todos los grupos folclóricos A todas las reinas Y a toda la gente Para mostrar nuestra cultura Muchas gracias señorita Betty A ustedes mil gracias Y de verdad que yo digo Que ustedes son la mitad De estas fiestas Sin ustedes Si ustedes no cuentan Lo que estamos haciendo De verdad la gente No se entera Y mil gracias Y estamos dispuestos A estar con ustedes A todo momento Muy amables Y como siempre El canal 22 de CNC Demuestra a todo el mundo Lo que pasa En las fiestas del folclor Unas fiestas Que llevan ya 60 años Pero 47 años De efectividad Y hace 15 años Pues el CEN Está haciendo una feria De sabores De comidas Toda esa parte Y producto Del apoyo De los aprendices Que en un futuro Lógicamente Que van a ser Los dueños De los restaurantes De los sitios O sea gente Que tiene que ser Emprendedora Y aquí no hay Aquí no estamos estudiando Para conseguir empleos Sino para armar Su propia empresa Eso es Es la filosofía Vamos a presentar A cada uno de ellos Muy buenos días ¿Cuál es su nombre? Buenos días Mi nombre es Natalia Londoño Natalia ¿Por qué escollo Esta profesión? Me gusta Es una carrera Que tiene un amplio desarrollo A nivel laboral Va de la mano Con hotelería Y gastronomía Que es hoy en día Mano dura En el turismo ¿Está dispuesta Ya a ser una emprendedora Una dueña de empresa? Claro que sí Pero como todo Empezando desde abajo Trabajando en hoteles En restaurantes De alta calidad Muchas gracias Invitemos a todos los amigos Aquí en el Sena Para que nos apoyen En estas festividades Claro que sí Los invitamos A gozar de esta festividad En la ciudad En la ciudad Y tanto también En el Sena Bienvenidos Muchas gracias A otro de nuestros estudiantes ¿Su nombre? Muy buenos días Mi nombre es Nicolás Ramírez Esto Me Quiero hacer una invitación Al Festival Gastronómico Para disfrutar De esta gran festival Que venimos Acelerando ya hace Muchísimos años En compañía De todos los aprendices Instructores Que nos han venido Instruyendo Para darles El mejor servicio A ustedes en este día ¿En qué semestre Va ya o periodos ¿Cómo es? Nosotros como técnico Trabajamos un semestre De forma lectiva Que estamos hablando De la parte teórica También otro de forma El otro semestre Ya consta de una etapa productiva En donde ya Nos dirigimos directamente A la empresa A finalizar el técnico Para salir ¿Usted está estudiando Para qué? ¿Var o para qué? ¿Cuál es la especialidad? En el técnico Tratamos cuatro competencias Ya cada uno Como estudiante Decidirá En cuál se quiere enfocar En mi ejemplo Me gustaría enfocarme Más que todo En la parte de varismo Que estamos hablando De preparación de bebidas A base de café Inclusive también Con la proyección De impulsarlo A tal nivel De llegar a ser Decatación de café Muchas gracias Con gusto Y cada uno Va a invitar A su manera Para que nos apoyemos En el CENACA En este 15 años ¿No? 15 años Sí señor Claro que sí Se le invita Al Festival Gastronómico Que nos acompañe En esta actividad Que vamos a celebrar El día 28 y 29 de junio Se les invita Que participen De una manera Prudente Activa Con todos nosotros Y que también Gocen del festival Como lo vamos a gozar Nosotros para ustedes Tenemos aquí otro amigo Nuestro Vea Su nombre Muy buenos días Mi nombre es Corbin Alexis Usted es como Todo como Como miedoso ¿No es cierto? No me pongo nervioso No diga no Soy humilde Humilde Pero no es que sea pobre No hay pobreza Es que el hombre respetuoso Entonces cuéntenos Por qué usted Se atrevió Porque eso es Atreverse A estudiar Esta gran carrera Que necesita Que necesita Mucha interacción Con la comunidad Pues yo me avancé O me avancé Más a este lado De estudiar Este técnico Porque pues ya me Encontraba trabajando En lo que es Restaurantes Y demás lugares Y pues al salir Del colegio Quería enfocarme En algo Y también Tengo algo En que ayudarle A mi familia Mientras Me di cuenta Que también Puedo terminar En un barco O demás Conociendo el mundo Gracias a esta carrera Oye usted Vea Se ve acá Lo que es de proyección Vea El hombre dijo Que iba a ir En un buque ¿Ah? En un barco Sí señor ¿No le da miedo A usted de llevar ahí? No No la idea Es conocer el mundo Y aprender Pero vamos También a hacer Invitación A todos los A todos En el mundo Colombianos Y extranjeros Sí claro Que con mucho gusto Vengan a disfrutar De las fiestas De Ibagué Como tal de Colombia Y que se dan cuenta Que el Senado Es una de las mayores Oportunidades Para todos los colombianos Y que disfruten De todo lo que tiene Colombia Ibagué Bonito y bueno Vea lo que dije Apariencia Pero habló buenísimo Vea Vea Y conejos que hacen así Me detengamos Le miedo Porque vea ¿Ah? Muy bien Excelente Lo felicito Oiga ¿Su nombre? Lizeth Buitrago Lizeth Cuéntenos a todos ¿Qué esperamos Los ibaguereños Para que la gente Venga y nos visite A este 15ao Fiesta de sabores Y comida Bueno Están cordialmente Invitados A este festival Ya que acá Encontrarán Mucha de nuestra cultura Tanto ibaguereña Como en general De Colombia Encontraron Una gran variedad De café Muy delicioso Preparado pues Por nosotros También encontrarán Diferente gastronomía Preparada por nuestros Compañeros de cocina Oiga Pero usted Todos hablan harto ¿No? Todos ¿Es que le dan Alguna cátedra De hablar en público No señor No Pero hablan muy bien Hablan muy chévere Y eso me reconforta Desde que hablen bien Este país se salva Desde que hablemos bien Se salva este país Entonces ahora sí Vamos a decirle a todo el mundo La importancia De nuestra fiesta de sabores Porque me imagino Que es de acá De Ibaguero No señor ¿No? ¿De dónde es? De Bogotá De Bogotá Bueno pero también Aquí vienen Los de Bogotá También vienen A bailar también ¿No? Sí Invitemos a estas fiestas Bueno Están cordialmente invitados No tanto nosotros mismos Los colombianos Sino pues también Del extranjero A disfrutar de estas fiestas Que son muy interesantes Y nos enseñan mucho En nuestra cultura Cuando usted egresa Tengo que buscarla Para que haga una buena chicha ¿No? ¿No? Bien seguimos ¿Su nombre por favor? ¿Su nombre? Buenos días Mi nombre es Natalia Sandoval Y bueno ¿Cuál es el criterio Que escogió usted Para estudiar esta carrera Tan importante? Claro que sí Pues yo escogí Este técnico pues Para principalmente Porque me gusta Servir a la gente Por otro lado Me gusta mucho Lo de varismo Todo lo que tiene que ver Con preparar Bebidas a base de café Y pues nada El Talento Señal Los invita Al Festival Gastronómico 2019 El 28 y 29 de junio Para que vengan a disfrutar Pues de nuestros cócteles Como salmojito criollo El Daiquiri Y muchos cócteles más Shot también Completamente deliciosos Preparado por nosotros ¿A usted le apasiona Esta carrera? ¿Le gusta? Sí señor Me encanta Se ve cosas Habla con los ojos Vea Sí Cuando habla de esa parte Habla ahí chévere Sí señor Y ya aprende así ¿Y San Juan o no? No ¿Su nombre? Miguel Miguel ¿Qué? Corrales Miguel Corrales Apellido Costeño ¿Sí o no? Sí señor Corrales Bueno Miguel Coméntenos La importancia que tiene Esta feria De sabor y de comida Tan bien que Hace más de 15 años Que dice el Sena Claro sí señor Esa importancia Como viene ya el Sena Hace mucho tiempo Es muy importante Tanto para nosotros Como para los colombianos Y para nosotros Los aprendices Para poder desarrollarnos Un poco más En lo que estamos En esta etapa lectiva ¿Y qué piensa Cuando Cuando egrese ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer cuando Dentro de su ramo De su campo ¿No? Si egresó Opta el título Y tal Entonces ¿Qué se piensa hacer? Mira el hombre Dije que ya Que se vaya para un barco El hombre ya Un crucero El hombre ya dijo crucero La verdad Seguirme formando Usted Tiene para que me dé más oportunidades Poder tener mi empresa Mi restaurante Y si se puede Una oportunidad También un barco Irme en un barco O sea es que es muy rico ¿Sí o no? Ah voy a dejar eso ¿Su nombre? María Esteban García María Esteban Cuénteme ¿De dónde es usted? Usted no es vagreño ¿Seguro? ¿No? ¿O sus ancestros? No yo soy de Yo nací en Barranquilla Ah se fija Entonces cuénteme La importancia Ustedes allá saben mucho De folclore En Barranquilla De pequeñitos Están en eso Entonces invítenos A este folclore Ya ahora sí En nuestra ciudad musical Pues Todos están cordialmente Invitados a las festas Ibaguereñas Son muy buenas Muy Agradables Y además de eso La gente La gente es como Muy acogedora Y aparte de todo Es O sea es un lugar Muy tranquilo En Cuanto a Digamos Sitios Turísticos Y Por así decirlo Digamos que Estas fiestas Van a estar Buenas Y usted ¿Usted empieza Para Barranquilla Después de Grecia o qué? No Ni pensaba Es irme para España Que allá está mi hermana Esperándome Ah vean lo que Vean lo que estoy Conociendo acá España Cruceros Su propia empresa Eso es una diversidad Y eso quiere decir que Ibagué Está El Senan Ibagué Está formando Para todo el mundo ¿Si o no? Si señor ¿Y por qué España? Porque Porque España Tiene muchas oportunidades Allá hay mucho trabajo En cuanto a la parte De Meseriar Y de Ser mesero Y de toda la cosa Y aparte de todo Pues es como un trabajo Muy bien pagado allá Acá en Colombia Pues no es como Digamos Tan relevante Ese tema Pero allá si Para entrar a un Restaurante Tú tienes que saber mucho De Vinos De De todo De todo un poco Bien y ahora Tenemos la otra estudiante Porque ahora vamos a hablar Con los profesores Con los docentes Con los que forman A este Ramillete De juventud ¿Su nombre? Angie Catalina Osorio Angie ¿De dónde es? De Bogotá Uy de Bogotá ¿Pero hace cuánto vive aquí? Hace Once meses Ah usted si es de Bogotá todavía Apenas está Once meses ¿Y cómo le ha parecido El Sena aquí? Es muy bueno Nos da muchas oportunidades De aprendizaje Ya que nos está capacitando Y a la forma laboral Para podernos defender ¿Contente en Ibagué? Sí señor ¿Y lista para irse a Bogotá Cuando aprenda Ahí en la ciudad Que la espera más de Hoy Más de 10, 12 millones De personas Para degustar Lo que usted hace Sí señor Y poder Tener más experiencia Y poder servir A muchas más personas Muchas gracias Muchas gracias Ahora si vamos con los dos docentes Acá en la mitad Vean los docentes Por favor la mitad Porque ellos son los Los dos son los Los protagonistas Ellos son también Pero los profesores Si hay buenos profesores Hay buenos estudiantes Hay buenos educandos Porque ellos son los más amigos ¿Su nombre por favor? Diego Alberto Parra Don Henry Diego y usted ¿Cuál es su fortaleza Dentro del SENA Como instructor? El amor El amor por el trabajo El amor por la cultura El amor por mis aprendices El amor por la vocación Del arte De la mesa Y del bar ¿Y cómo le ha parecido Estos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes Pasan por usted? Muchos ¿No? Le cuento que los estudiantes Es la vida del SENA Es la razón de ser del SENA Por ello nos levantamos Todos los días Pensando en cómo innovar En cómo crear Para que ellos se queden acá Y no se nos queden allá afuera Donde corren muchos peligros O sea buscamos cada día Mejores alternativas Para que ellos se convenzan De que ellos son diamante en bruto Que ellos son lo mejor Que tiene nuestra sociedad Y que ellos son lo mejor Que tiene Colombia Y cualquier nación Y que gracias a ellos Que vamos a surgir Como potencia mundial Si a usted le preguntara A un empresario Que necesita decirle ¿Cuáles son las fortalezas De sus alumnos? ¿Qué diría? La fortaleza de ellos Es la actitud Porque definitivamente Hoy la tecnología Nos está reemplazando Ya fácilmente encuentras Máquinas, robots que atienden Robots que hacen Cafés, expresos Robots que hacen cocteles Pero un robot Nunca te va a decir Hola, buenos días Buenas tardes Como estás Te saluda con esa fraternidad Con ese amor Y eso es actitud Y nosotros en el Sena Nos estamos fortaleciendo Cada día Porque esa actitud No se pierda Porque esos valores No se pierdan Porque es lo que Nos está engrandeciendo Como nación Que buenas esas palabras De nuestro docente Chévere Oiga docente Mira, copiemos Copiemos lo bueno Docente ¿Cuál es el mensaje Ahora para invitarla A todos A los 15 años De esta feria De sabores Y de olores Sabores y todo Porque la comida La invitación es San Juan Por favor Venga a vivirlas Acá en el Sena Esta es su casa Los esperamos 28 y 29 de junio Para atenderlos Con la mejor disposición Oiga, el profe Ya hizo San Juan Y usted ahora Lo van a hacer Ahora de despedida ¿No? Todo En el coro En el coro En el Sena Y San Juan Bueno Bien, profe Su nombre Jairo Buitrago Usted sí Habla hartísimo Y es bien conocido Y la verdadera ¿Y cuál es su fortaleza? La fortaleza No es mía Es de los muchachos No, de conocimiento Para expresar Ah, de conocimiento Para los muchachos Si hablamos de conocimiento Hay que saber de todo un poco Saber de todo un poco Nos lleva a especializarnos En diferentes áreas Entonces aquí Trabajamos con café Con vinos Con preparación De cocteles En la industria hotelera Turística Servicio de restaurantes Todo lo que tenga que ver Con la rama del turismo Pero especialmente En atención Y servicio al cliente Es fundamental Lo decía el profesor Diego Si nosotros No atendemos bien Al usuario Pues no existe En la cadena de valor El que mueve todo Es el usuario El cliente Que llamamos nosotros Comúnmente Y no pensemos En el dinero Que produce Pensemos en la satisfacción Que se puede llevar Cuando es bien atendido Y va a regresar Y va a regresar Y va a mantener Una cadena de valor En una industria importante Ya que se habla De las economías Naranja Y otras economías Pues no es precisamente El sector extractivo Pienso yo El que nos va a dar resultados Si nosotros Sabemos atender A nuestros clientes La misma economía Se mueve solita ¿Usted qué siente cuando? Porque me imagino Que le ha Pues a usted Le ha sucedido A mí te ha sucedido Sin ser de aquí El centro Que uno encuentra Le pregunta uno Al chef ¿Dónde estudió? En el SENA El dueño del empresario ¿Usted qué siente Cuando hubiera un alumno ahí Dueño de su empresa Su chef ¿Qué siente? Orgullo Orgullo y pues No gana como llorar ¿Sí o no? Emoción Y le ha dado No se le erizan Los vellitos Y por fortuna mía Y gracias a la institución También He tenido la oportunidad De salir del país En varias oportunidades Y es muy emocionante Encontrarme Los aprendices Del SENA Por fuera Representando a Colombia De manera bien interesante Porque no es Solamente por cuestiones Delictivas Ya dice uno Mire en Colombia Tenemos gente muy buena Que nos representa Y que vende una imagen Completamente distinta A la que tenemos En muchos países Entonces de verdad Que siente uno emoción Y ganas de llorar Pero pues A veces no se puede demostrar Porque todos los pelados Dicen Ah si llora ¿No? Bueno Pero llorar Es de alegría Válido Si yo no es válido Porque es de emoción Y yo por ejemplo Le digo a todas A todas las personas Porque cuando voy a un restaurante Siempre doy mi propina Yo le digo al mesero Le digo No es por Ni porque usted no tenga Ni por pesar No es por reconocer Exacto El valor que tiene De esa profesión Porque la otra era Era visto como por debajo ¿No? Debajado Que era el peor ¿No? Ahora no Ahora es la persona Que estudia Que lo atiende a usted Entonces yo le digo A la gente siempre Siempre hay que dar propina Con cariño Para decirle hermano Gracias por la atención Y vamos para adelante Pero usted si Si da propina O no Mírame los ojos Si claro Y con más razón Por supuesto que si Y más aún Lo que dice usted es cierto La propina viene En un término Que es gratificar En latín Y el gratificar Significa gratitud Es una reacción De gratitud La que tenemos Por la persona Que nos ha atendido Muy bien No es el Tome una limosna Desafortunadamente Algunas personas Lo han convertido En eso Entonces por ejemplo Contratan a un muchacho Y le dicen Venga trabaja conmigo Pero es por la propina Peléese la propina Lúchese la propina Entonces el muchacho Estira la mano Y dice La propina es voluntaria Entonces queda Como el limosnero Y el cliente Pues lo ve así Y le dice Pues tome una monedita O muchas veces Y en Colombia pasa Si lo estamos logrando Pero hace falta todavía Un caminito largo Para que no vean Esta profesión Como una profesión De quinta categoría Porque una cosa Es pasar un plato Y ponerlo encima De una mesa Y yo le digo Para eso No necesitamos estudio Para hacer pasaplatos Cualquiera lo hace Pero para ser Un profesional Del servicio Y entender Lo que significa La persona Que está a mi lado La que yo tengo Que satisfacer En sus necesidades Sin siquiera Satisfacer las mías propias Pues eso es Un sacrificio grande Y si recuerdas El servidor más grande Del mundo Para mí Y para muchos Es el Señor Jesucristo ¿Y qué dio Jesucristo? Dio la vida completa Se sacrificó totalmente Para servirnos Y eso es lo que pienso Cuando un joven Estudiante Nos está haciendo servicio Está haciendo Grandes sacrificios Importantísimo Por eso nosotros Hoy venimos Hacemos toda esta parte En la rueda de prensa Pero también nos interesa Que vamos Vamos aprendiendo Aprendiendo a respetar Una profesión Que es tan bonita Y yo siempre le pregunto ¿Usted dónde estudió? En el SENA La verdad que era Entonces Chévere ¿Por qué? Porque tenemos que Comenzar a respetar Las profesiones Porque es importante Que todos trabajemos Que todos laboremos Profe muchas gracias Y el mensaje para todos Ahora sigue Pues mi mensaje Siempre ha sido Educar al niño Para no castigar al hombre Lo mejor es venir A aprender Y en el SENA Lo que hacemos Es aprender Con todas las actividades Incluido el festival Gastronómico Y todo lo que hacemos En el SENA Es un proceso De enseñanza Aprendizaje Y eso es lo que queremos Que vengan a aprender Bien, Mirce Gracias por su invitación A esta rueda de prensa Para CNS Ibagué Vamos a enviarle Un saludo especial A todos nuestros televidentes Canal 22 Telecomunicaciones Y a todos Los cibernautas Internautas Que nos ven A nivel internacional Por Channel Plus Así que le vamos A enviar un saludo Y recordarle A todos los colombianos Sobre todo Los que están afuera Para que vengan A este gran festival Al cual ustedes Están llevando a cabo En este mes Así que le dejo los micrófonos Para que le dé la invitación A todos Que nos están viendo por fuera Claro que sí Un saludo muy especial Y la invitación Porque el SENA Se viste de folclor Se viste de gastronomía Se viste de café Se viste de mojito criollo En alianza con Los productos De nuestro departamento Entonces son muchas razones Si usted Quiere venir a degustar Un plato internacional Pues aquí en el SENA Lo puede hacer A unos costos muy cómodos Porque es importante Recordar el mensaje Que daba nuestro director regional El doctor Félix Ramón Triana Gaitán De indicar que Esto no tiene un fin lucrativo Sino un fin de escenario De formación De nuestros jóvenes Entonces La invitación es El 28 y 29 Para que nos visiten En el Centro de Comercio Y Servicios Aquí en la Avenida Ferrocarril Con calle 44 Y para quienes están Fuera del Ibagué Fuera del país Pues que se antojen Recordando Todas las delicias Que se hacen Y que son posibles Aquí en nuestro departamento El resultado De años anteriores ¿Cómo fue el resultado En 2018 Y 2017? Resultados muy positivos Porque se ha consolidado El país Un país invitado Eso es muy positivo Porque demuestra El posicionamiento Que tiene este festival 15 años de historia Hemos venido evolucionando Y hemos tenido Un aumento significativo En el número de visitantes Pasando de 4 mil 4 mil 500 5 mil visitantes Diferentes innovaciones Que buscan Involucrar a todas las familias Así que el año anterior Tuvimos la propuesta De Pasteleritos Cena Y es buscar un escenario Para todos los miembros De la familia Entonces los niños También tienen un lugar Aquí en el festival gastronómico Para que vengan Y disfruten un rato Como Pasteleritos Esto es un escenario Propio para toda la familia Así que viernes y sábado El mejor plan Es venir al festival gastronómico Viernes 28 Y sábado 29 de junio Bueno, los que quieran Venir a ver la reina Cuando van a Compartir esos alimentos Gastronómicos ¿Lo pueden hacer? Claro que sí Claro que sí Es una alianza Que se hace con el festival Folclórico colombiano Dependemos de la programación Y el ajuste Que ellos tengan para nosotros Pero casi siempre En las diferentes versiones De los festivales Se ha tenido El día viernes La visita de las reinas Después del mediodía Entonces esta es la invitación especial Sin embargo Si usted quiere disfrutar De las delegaciones folclóricas Pues en el SENA Lo puede hacer Porque todas las delegaciones Folclóricas Nacionales e internacionales Vienen a visitar el festival Y se presentan En cada una de las tarimas Así que qué mejor plan Que usted disfrutar De esta riqueza folclórica Y cultural En las instalaciones del SENA Y por supuesto Acompañada de un buen cóctel Un buen café Una buena bebida Un postre O un plato fuerte Pues sigue Están a las En horas del almuerzo Bueno ¿Del plato fuerte Cuál es el más económico Para invitar a que vengan? Claro que sí Tenemos platos Que se están ofertando Desde 8 mil pesos Que es un fiambre caldense Son las Recordemos que son Las propuestas gastronómicas Que tienen cada una De las regionales Que nos visitan Y los países invitados Los precios mínimos Son 8 mil pesos Un fiambre caldense O el precio máximo Una mamona Un plato de mamona Que es esa exaltación A la carne llanera Que se va a tener Que va a tener Un ambiente recreado Con toda la riqueza Y la cultura Del llano Entonces Ese va a estar En 25 mil pesos Pero ese es el presupuesto Valores mínimos Y valores máximos Para que usted se agende Con el festival Gastronómico del SENA Ese plato Yo como visitante Digo Voy a ir desde las 11 de la mañana 10 de la mañana Ya lo puede tener La idea es que Usted se agende Y la invitación especial A todos los que nos están viendo En este momento Pues a que en Facebook Nos sigan En SENA Tolima Oficial Ahí ustedes encuentran La propuesta La idea Casi siempre Los platos fuertes Están listos Desde las 11 y media 12 del mediodía Ya antes Pueden disfrutar Un buen café Un buen coctel Aquí en este ambiente De mesa y bar Y sobre el mediodía Entonces ya se tienen Los platos fuertes Pero casi siempre Desde las 11 de la mañana Ya hay oferta gastronómica Para propios y visitantes O sea que El que venga A las 2, 3 de la tarde Ya Claro Todavía hay Pero ya no tendría Toda la oferta completa Recordarles que No solamente el coliseo Se tienen habilitados Acá el área de barbecue Se tiene habilitado También el patio de banderas Entonces son diferentes escenarios Donde usted se sienta Más cómodo Y igual en todos los escenarios Va a poder disfrutar De las mismas presentaciones Porque todas Las presentaciones De los grupos folclóricos Pues circulan Por las diferentes tarimas Bueno muchas gracias Y mucho éxito Muchas gracias a ustedes Por siempre acompañarnos Por ser incondicionales Para compartir Esas buenas historias Y todo lo que es capaz De lograr el talento Sena Entonces el agradecimiento Es para ustedes Por aportar Al desarrollo De la región Mediante estas iniciativas Como el Festival Gastronómico Del Sena Bien nos despedimos Con los protagonistas Del sabor De la gastronomía Aquí en el Sena Así que cordialmente Invitados A todos nuestros televidentes Del canal CNC Canal 22 De Legón Comunicaciones A todos nuestros Cibernautas Internautas Que nos ven A nivel internacional Por Channel Plus Así que los esperamos Para que disfruten Aquí en Ibagué Este gran festival El Un décimo Quinto Décimo Décimo Quinto Festival Gastronómico Aquí en Ibagué Así que vengan Vengan aquí al Sena Y disfruten Y se deleiten De este gran sabor Que nos comparten Y nos invitan Todos los funcionarios Y alumnos Que están platicantes Aquí en el Sena Así que Los dejamos con este coro ¡Y San Juan! ¡Y San Juan! ¡San 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 Juan! ¡Porque mi casa está de pieza! Compraventa Medellín Casa Comercial El mejor avalúo para sus joyas Electrodomésticos y motos Ignoraciones de taxis e hipotecas Compraventa Medellín número 1 Calle 16 Número 3 108 Teléfono 261 65 87 Compraventa Medellín número 2 Carrera Cuarta Estadio Número 30 28 Teléfono 265 24 458 Y Baguette Lima 18 Años de experiencia La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas La encontrarás en ciclo Olguin Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42 Número 616 Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima Ciclo Holguín, más cerca de ti